Esto es Lea. Lea es una muy amable hija con gente, pero también muy hermosa con todas las otras hiendas. Ella puede estar en el rodel, con hijas, con ruedas. ¿Cómo le das un besito, Mercedes? Hola. Lea quiere pasar. Creo que quiere ir de paseo, Mercedes. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Lea quiere ir de la mano. ¡Vamos! ¡Vamos!